Foursquare es un sencillo juego para hacer con un fútbol o hacky sack. Se necesitan al menos 4 jugadores, pero pueden ser más esperando su turno alrededor del campo. El campo de juego es un cuadrado de unos 2 metros de lado, dividido a su vez en 4 cuadrados, numerados del 1 al 4. Los jugadores que están en el campo avanzan posiciones cuando un jugador superior es eliminado. Cada ronda empieza cuando el rey en el cuadrado número 4 anuncia su puntuación y saca hacia otro jugador. Los jugadores se la pasan con toques o amortiguaciones y con el resto del cuerpo excepto con las manos. Si el fútbol cae dentro del cuadrado de un jugador, este jugador es eliminado. Tampoco se puede lanzar el fútbol hacia abajo, pasar con poca altura o tocar otro jugador en su cuadrado. Si no se llega a un acuerdo entre los jugadores, se realizará una votación donde todos tienen un voto excepto el rey que tiene 2. Cuando un jugador es eliminado, debe salir del campo o volver al cuadrado número 1 y el jugador del cuadrado anterior le sustituirá y así sucesivamente. Cuando el fútbol cae fuera o sobre una línea, el último jugador en tocarlo es eliminado. El rey obtiene 1 punto cada vez que otro jugador es eliminado por cualquier razón. El primer jugador en conseguir 15 puntos gana la partida.